Hola Colocolino. Mira esta noticia que acaba de salir en el Monumental, por esta nadie esperaba. Noticia de última hora está causando revuelo en la web, una bomba que se confirmó esta tarde y calienta los pasillos del Colo-Colo. Traigo esto en exclusiva para ti, pero antes de continuar, deja un like en este vídeo y a cambio, todos los días te mantendré actualizado con las últimas noticias del Colo-Colo. Gracias y vamos al caso. En el último partido, Colo-Colo enfrentó un duro revés al ser superado por Cobreloa, una derrota que no solo desagradó a los hinchas, sino que también alarmó a los directivos del club. El gerente deportivo, Daniel Morón, no dudó en expresar su frustración, advirtiendo que no hay margen para error. Lo que sigue es una verdadera orden de batalla para Jorge Almirón y sus jugadores. Jugando en casa, en el Estadio Monumental, el cacique tenía la misión clara de conquistar tres puntos para reducir la distancia con los líderes del campeonato. Sin embargo, los planes se desmoronaron cuando Cobreloa, eficaz en los contraataques, capitalizó errores cruciales de Colo-Colo. A pesar de jugar con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, Colo-Colo no logró superar la sólida defensa naranja, además de ser desafortunado con balones en el poste y una actuación estelar del portero Nicolás Avellaneda. Ahora, tras esta que es la cuarta derrota en el campeonato nacional, las preocupaciones aumentan en Macul. Morón, evidenciando su descontento, destacó la importancia de cada juego restante, no considerábamos perder hoy. Dadas las derrotas que ya tenemos, no podemos más permitirnos dejar puntos en el camino. Analizando el revés, el gerente deportivo señaló tanto la falta de suerte en el ataque como las fallas defensivas. Tuvimos oportunidades claras y mala suerte, dijo Morón, pero también somos responsables de los goles que recibimos. Si hubiéramos sido efectivos, el resultado podría haber sido muy diferente. Mirando hacia adelante, Colo-Colo ya debe concentrarse en el próximo desafío, el clásico contra la Universidad Católica. Morón resalta la necesidad de victoria y menciona la posible dosificación del equipo, considerando la participación en la Copa Libertadores. Colo-Colo tiene que estar en las mejores condiciones, afirma él, y cada evaluación postpartido definirá nuestra estrategia para seguir compitiendo para ganar. ¿Y tú, hincha, cómo ves la situación de Colo-Colo después de esta derrota? ¿Crees que los próximos partidos traerán los resultados que necesitamos? Comenta tu opinión y quédate atento aquí en el canal para no perderte ninguna noticia de Colo-Colo.